Sí, nosotros somos un equipo muy unido, sabíamos que este partido de aquí iba a ser fuerte porque ya lo habíamos conocido a este rival y todo eso, pero gracias a Dios se nos pudo dar el resultado. Un rival complicado, un arquero muy bueno del otro lado también, pero sin embargo ustedes supieron definir qué es lo que importa en esta clase de partidos y hoy se quedan con esa semifinal. Hoy Algarrobo quiere avanzar un poco más. Algarrobo sabe lo que es jugar una final en Gambitita Cup y van por ese objetivo. Sí, el arquero lo vimos, era un arquero muy difícil, pero gracias a Dios las fortalezas que tuvimos las tuvimos a aprovechar y ese fue el resultado y sacamos el partido adelante. Hoy anotaste dos goles para tu equipo, dos goles importantes también que les permitieron ese triunfo. Sí, nosotros cada partido tratamos de sumar y todo eso y hoy se me abrió el arco porque lo tenía muy cerrado. ¿Esos goles dedicados para quién, Rubén? Para primeramente a Dios, mi familia y mi novia que siempre me apoya. Siempre el apoyo importante, Algarrobo es una muy buena familia también que se ve que está ahí domingo tras domingo acá. Algo muy importante, acá en Gambitita no ha habido campeón dos veces en la misma edición, o sea, dos veces ha sido campeón un mismo equipo. Algarrobo ya lo fue, tal vez quiere romper ese maleficio de Algarrobo y decir que sí pueden ser un equipo dos veces campeón. Por supuesto, para eso nos inscribimos, tenemos un equipo muy fuerte y vamos a romper ese maleficio, vamos a quedar, con la bendición de Dios vamos a quedar campeones. Éxitos entonces en esa semifinal que se viene, un saludo a la gente de Salseros, de Gambitita y de la gente de Algarrobo. Un saludo para Salseros del Deporte y para Algarrobo.